Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo Podéis ver aquí en el título del vídeo Como hago mucho últimamente Necesito llegar al reto de Woodridge Y bueno, seguramente os iré intercalando todos estos maratones que hago Pero es que en el reto de Woodridge Me quedan 17 libros por leer Y estamos a miércoles 16 De hecho creo que ayer por la noche ha quedado un reto O el lunes, no me acuerdo Bueno, voy a empezar otro reto 24 horas Desde hoy miércoles día 16 Bueno, ahora son las 6 y media Pero quiero empezarlo sobre las 8 o así más o menos Y voy a enseñaros un poco pues el teverna que voy a leer Como no puede faltar, Vlad Draculea Creo que es de los últimos libros que tengo de Brácula Pero bueno, quiero leerme este A ver qué tal, además no es muy largo Tiene 220 páginas, bastantes fotografías Así que se leerá bastante rápido Quiero leerme también este de Objetivo Michael Jackson De Concha Calleja Que dice la conspiración para acabar con el rey del pop Trae bastantes fotografías y demás Con lo que también se lee muy fácil Y tiene 264 páginas También quiero leerme en 1916 El Titanic español de Pablo Villalubia Mauso Sobre el barco, ¿cómo se llamaba? El Príncipe de Asturias Un transatlántico con cosas sospechosas Tiene bastantes fotografías El texto bastante grande Y tiene 308 páginas Pero como os digo, tiene muchas fotografías y muchas ilustraciones También quiero leerme Edgar Allan Poe Leante de Baltimore De Roberto García Álvarez Que es una especie de biografía Sobre Poe Si no recuerdo mal Y que Trae varios relatos de él y demás Tiene A ver si os lo puedo decir 266 páginas Y a ver qué tal Y en esto de las biografías Y textos y demás Voy a leerme a H.P. Lovecraft El Caminante de Provides Del mismo autor Y bueno, este es más tocho Tiene A ver si os lo puedo decir A ver Unas 460 páginas Pero bueno, a lo largo del libro Tiene bastantes Ilustraciones y demás Lo tengo además firmado por el autor Desde julio También quiero leerme Escape Book Aventura La aventura de la mariposa Que bueno Esto es de Elige tu propia aventura Y que iré Haciendo pruebas y retos y demás Y tiene unas 170 páginas Así que se le da rápido también Un libro que me quedó del anterior reto Que es Sagata Búscame o te encontraré Que tiene 175 páginas Letra bastante grande Luego también Quiero leer una tanda De Hex De Thomas Olde No sé si se dice así Pero bueno Además no es una tanda larga Creo que son 40-45 páginas También quiero leer Que me quedó No sé si lo puse en el anterior reto O en uno de estos retos anteriores Historias de fantasmas De Japón De Lafcadio Herr Ilustrado por Benjen en la comp Que además trae ilustraciones preciosas También quiero leer La España extraña De Javier Sierra y Jesús Callejo Que bueno Tiene 300 páginas o así 300 A ver que os lo digo ahora Tiene unas 340 páginas Pero bueno Tiene muchas ilustraciones Y luego un audiolibro Como esta última vez Que me funciona bastante bien Voy a estarme leyendo Muerte en el Nilo De Agatha Christie Pedazo de introducción Que estoy haciendo Que estoy viendo de 5 minutos Pero bueno Lo voy a estar escuchando Un audiolibro Que Dura 5 horas y 20 Este dura más Que los que escuché la otra vez Que el mensaje de Pandora Pero bueno Así me sirve para ir adelantando Un poco Y bueno Ya os digo Son las 7 menos 25 casi Y ya nos veremos En la siguiente actualización Lo vengo a actualizar Son las 10 menos 5 Y podéis ver He avanzado bastante Terminé el libro De Vlad Draculea De Antonio Sats He avanzado bastante rápido Con él Porque ya había Varias cosas que salía Entonces ahí pasaba Más rápido Me ha gustado mucho Porque además Tiene un prólogo De Sobrino bisnieto De Dacre Stoke Que escribió Varios libros Y también me gusta Que al final Hay Una especie De relato Sobre Vlad Tepes Y también La relación De Bran Stoker Del autor Y bueno Hay un montón De ilustraciones Y me ha encantado Luego por otra parte Ya en digital En digital No En audiolibro Empecé El de Agatha Christie Que Pues mientras Me hacía la cena Y demás Y bueno Llevo poquito Por la página 22 Y acaba de decir Que este tiene 339 Así que Quedan todavía Como 315 Y también He empezado El de objetivo Michael Jackson Que llevo aquí Nada 37 páginas Muy poquitas Porque este Tiene 264 Así que me quedan Todavía 230 Así que Bueno Os voy a Seguir actualizando Tengo a haceros Una actualización Son las 7 y media De la mañana En madrugada Sí He avanzado Perdón Un poco Con el libro De objetivo Michael Jackson Que voy por la página 60 Y bueno Pues me quedan Nada 204 También he avanzado Bastante Con el audiolibro De muerte En el Nilo De Agatha Christie Que llevo 121 páginas Como veis Casi un tercio Del libro Y me quedan Unas 215 Unas 215 Páginas Para terminarlo La verdad Es que me está Ayudando muchísimo El audiolibro Y vamos Poquito a poco Y bueno Os veo en la siguiente Actualización Tengo a actualizaros Es la Una menos 20 Y lo podéis ver La verdad Es que he leído poco Pero bueno He avanzado Un poquito más He avanzado Con muerte En el Nilo De Agatha Christie Que llevo ya 154 páginas De Nunca me acuerdo Del número De 338 Así que me quedan Unas 180 páginas Para terminarlo Seguramente Me dé tiempo Hoy Y bueno He avanzado Un poco más Con Objetivo Michael Jackson Que llevo 110 páginas De 264 Así que quedan 150 También creo Que me dé tiempo A terminarlo Hoy Pero bueno Hoy voy mucho más Despacio Que en el último reto Y eso que me propuse Más libros Pero bueno He tenido más libros Pero vamos poco a poco Espero la próxima actualización Son las 3 y 2 Vengo a actualizaros Después de un par De horitas y media He avanzado Un poco Con muerte En el Nilo De Agatha Christie Siento Que estos últimos Cricks Sean bastante repetitivos Pero no sé por qué Voy un poquito Más lenta Que en el último Que en el último Me saldría Que en el último maratón Aunque de páginas Voy bastante bien Bueno He adelantado Con el de muerte En el Nilo De Agatha Christie Como os digo Voy por la página 214 Me quedan Unas 120 páginas Es decir Que aún me quedan 5 horas de reto También he adelantado Con el de objetivo Michael Jackson Que voy por la página 161 Con lo cual Me quedan Unas 100 páginas Más o menos Así que Estos dos Me lo acabo seguro Y a ver si puedo Leer algo más Y bueno Nos vemos A la siguiente actualización Lo vengo a actualizaros Ya veis que estoy En pijama Son las 6 y 5 De la tarde Creo que lo podéis ver ahí Y bueno Voy avanzando Con los libros En el de Muerte en el Nilo De Agatha Christie Voy por la página 310 Que me quedan Nada 29 páginas Para terminarlo Y luego En el de Objetivo Michael Jackson Voy por la página 240 Y tiene 264 Nada Me quedan 24 Así que me los voy a terminar Me quedan unas Dos horas De reto Aproximadamente Y luego Después de terminar Estos dos No sé que leeré Si cogeré Un libro Nuevo Porque estos Cuento Con terminármelos En una media hora Entonces me quedaría Hora y media Que me daría tiempo Para algún libro Un poco rápido O para leer una tanda Aún no lo sé Y os iré diciendo Bueno Vengo con la última Actualización Ya son Las 8 y 1 En esta última Hora y media Más o menos He avanzado muchísimo Creo que yo Os lo había dicho Que me había terminado El de Michael Jackson Me terminé también No sé No os lo había dicho Os lo digo ahora Que me lo terminé Me terminé también El de Muerte en el Nilo De Agatha Christie Que me gustó mucho Aunque ya fui Suspechando cosas Luego me leí Esta biografía De Edgar Allan Poe El de Leante de Daltimore Que como había Muchas cosas De su vida Que ya conocía Pues fui un poco Rápido Leyéndolo Además Trae parte de sus obras Y demás Y demás Y me gustó mucho Y luego Bueno He leído Dos tandas Por una parte La de Hex De Tomasol De Heubelt Creo que se llama así Que llevamos Por la página 323 Nos quedan A 170 páginas De nada Y luego me he leído La primera tanda De la puerta De Manel Loureiro Que hemos llegado Hasta la página 52 Y pinta muy bien La verdad es que Pese a que he leído Menos páginas Que en el anterior Y me he terminado Menos libros Ha sido bastante Fructífero Ya que creo que he leído Bueno lo habéis visto Ya por el Título Por aquí Por aquí Que he leído Más de mil páginas Y he avanzado Bastante Así que está genial Y bueno Hasta aquí el vídeo Como siempre Espero que os haya gustado Que le deis a me gusta Suscribíse a mi canal Y lo compartáis En todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias Por estar ahí